Creo que las primeras influencias mías para empezar a hacer cine es mi padre, quien es oftalmólogo y me interesé por el aspecto técnico visual a través de los lentes cuando lo visitaba en su consultorio y a través de todo el sistema técnico de la óptica. Y después con el espíritu narrativo de él, que me contaba historias de la mitología griega, me di cuenta que podía contar historias a través de la cámara y entonces empecé a hacer cortometrajes desde joven porque soy parte de la generación en la que empezaron a llegar las primeras cámaras de video portátiles y después cuando fui a estudiar, después del ejército fui a estudiar a Los Ángeles y después ahí empecé a escribir mi primer largometraje, a la mitad de mis veintes y así fue como surgió PBS1, que decidí que fuera una historia colombiana porque por un lado soy griego, por el otro lado soy colombiano y cuando hice después PBS1, decidí que ya era momento para hacer una película griega y así fue como surgió Meteora. Una de las razones por las que siento que hice esta historia de amor específica profundamente porque lo he explorado adentro de mis sentimientos es por la influencia de la historia de amor de mis padres quienes son de dos culturas diferentes y en este caso el monje y la monja son de dos culturas diferentes tienen la misma religión, mis padres tienen una religión diferente pero es una historia parecida en realidad en un ambiente de gran romanticismo como este y de gran idealismo, es una historia idealizada de la historia de amor de mis papás sin embargo para este monje y esta monja este universo de Meteora no es para nada romántico para cualquier otra persona lo es, para ellos es totalmente un mundo racional lo ven todos los días y para ellos no ejerce ningún poder afrodisíaco este universo para ellos que es muy paradójico porque es un sitio extremadamente afrodisíaco que la película está fundamentada en dos polaridades opuestas constantemente por todos los lados donde uno las vea por la vida en comunidad y por la vida del ascetismo y el secularismo individual en la parte de abajo la parte de arriba están los monjes y en la parte de abajo están la vida secular entonces existe esa polaridad que tiene ritmos diferentes y que tiene estados emocionales diferentes y es para mostrar ese contraste entre esos dos y esos dos son los universos en los que viven esos monjes en el siglo XII cuando construyeron los monasterios sobre estos pilares prehistóricos las nubes eclipsaban los monrolitos y se generaba una ilusión óptica de que los monasterios estaban suspendidos flotando en el aire los monjes cuando vieron esta ilusión óptica bautizaron la religión meteora que en griego significa suspendido y la imagen de meteora para mí significa una alegoría del perpetuo estado de suspensión del alma humana entre la vida en comunidad que está representada arriba y la vida del individualismo secular que está abajo entonces por esas dos polaridades la manera estilística de comunicarlas el salvo 23 no es algo particular mío es un pasaje bíblico que es un elemento narrativo de irlo con un doctor como lo dices el cual tiene doble sentido o tiene doble lectura en realidad por ejemplo cuando el monje se refiere a a alguien que dice tú me guiarás y no tendré miedo de la muerte porque tú estarás siempre a mi lado no se sabe en realidad si le está hablando o a Dios o si se le está hablando a ella de una manera de amor esa ambigüedad me pareció interesante en este pasaje en muchos pasajes bíblicos esa contradicción y también pues quería resaltar las contradicciones de la religión la iglesia católica es mucho más flexible que la ortodoxa la ortodoxa pues ha reaccionado muy mal con la película muy negativamente porque pues esencialmente la consideran que no es buena propaganda para ellos sin embargo creo que la iglesia católica no va a poder descifrar el híbrido religioso que represento en Meteora porque en realidad es un híbrido de la religión ortodoxa y la religión católica porque creciera en vuestras religiones por ejemplo hay una escena en la que hay una seta caminando rodillas y hay una escena en la que la monja se flagela y esto no ocurre en la religión ortodoxa estos son elementos católicos que he visto y que me han impresionado en la iglesia católica y de la misma manera en términos musicales la música es en latín y la música no pertenece a la ortodoxia entonces es un híbrido también entonces probablemente la reacción de la iglesia católica es de confusión y de ignorar ciertos elementos personalmente pues ha sido un paso adelante para mí en la introspección de ver la relación mía con la religión que ahora es mucho más distante y que me hace sentir me ha aclarado muchas interrogantes y muchas confusiones que tengo acerca de cómo funciona el ser humano en términos de la religión y del fundamentalismo lo cual pues es algo que rechazo pues el público está de la misma manera como el público al ver Meteora está libre de hacer interpretaciones sobre lo que ve también está libre de ir o no a ver Meteora pero hago la invitación a ver Meteora porque estoy ofreciendo una herramienta que me ayudó a mí a aclarar varias confusiones personales en relación a mí al fundamentalismo del ser humano y probablemente esa herramienta le ayuda al espectador en su experiencia de ver Meteora entonces para resumir podría el espectador ir a ver Meteora porque al ver Meteora probablemente da un paso adelante en aclarar ciertos interrogantes que tiene a puedo Gracias.